Presente Guay 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 Pierna 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 Cena 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 Enfermos 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 Correr 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 Matar 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 Conducir 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 Sucio 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 Fútbol 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 Presente Presente Guay 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 Pierna 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 Cena 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 Al sow Enfermo Guernse Guay Cesque Guay Tipo Ap�week Fac street Guay Guay Cam who Sucio. Sucio. Fútbol. Fútbol. Dentista. 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 Ayuda. 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 Escritorio. 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 Beber. 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 Hacer. 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 Mira. 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 Pintar. PINTAR 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 ME GUSTA ME GUSTA ME GUSTA ME GUSTA ENVIAR 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 DIBUJAR 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 DENTISTA 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 AYUDA AYUDA ESCRITORIO 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 MIRA MIRA PINTAR 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 ME GUSTA ME GUSTA ME GUSTA ENVIAR 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 DIBUJAR DIBUJAR PEDIR 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 Solo. Freír. 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 Piso. 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 Permanecer. 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 Llegar. 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 Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Amor. 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 Ambos. 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 Cuello. 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 Pedir. Pedir. Solo Freír Piso Permanecer Permanecer Llegar Llegar Otra vez Otra vez Amor Amor Ambos Ambos Cuello Cuello Gen 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 Hervir 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 Hacia Atrás Hacia Atrás Hacia Atrás Hacia Atrás Estudiar 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 Reunirse ¡Reunirse! ¡Pollo! 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 ¡Espere! 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 ¡Alto! 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 ¡Gritar! 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 ¡Espectáculo! 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 ¡En! Hervir. Hervir. Hacia atrás. Hacia atrás. Estudiar. Estudiar. Reunirse. Reunirse. Pollo. Pollo. Espere. Espere. Alto. Alto. Gritar. Gritar. Espectáculo. Espectáculo. Giro. 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 Botas. 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 Nadar. 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 Pimienta. 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 Malo. 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 Cepillo. 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 Hermoso. 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 Pobre. 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 Sostener. 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 Llorar. 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 Giro. Giro. Botas. Botas. Nadar. Nadar. Pimienta. Pimienta. Malo. Malo. Cepillo. 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 Hermoso. Hermoso. Pobre. Pobre. Sostener. Sostener. Llorar. Llorar. Abierto. 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 Sobrina. 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 Hornear. 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 Captura. 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 Temprano. 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 Querer. 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 Azul. 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 Movimiento. 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 Saltar. 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 Mermelada. 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 Sobrina. Hornear. Hornear. Captura. Captura. Temprano. Temprano. Querer. Querer. Azul. Azul. Movimiento. Movimiento. Saltar. Saltar. Mermelada. Mermelada. Tratar. 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 Morir. 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 Pulgar. 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 Llenar. 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 Tener. 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 Aprender. 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 Vaca. 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 Boca. 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 Hambriento. 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 Genial. 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 Tratar. Tratar. Morir. Morir. Pulgar. Pulgar. Llenar. Llenar. Tener. Tener. Aprender. 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 Vaca. Vaca. Boca. Boca. Hambriento. 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 Genial. Genial. Alrededor. 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 Flor. 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 Flor, chaqueta, 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 risa, risa, risa. risa, feo, 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 volar, volar. volar, volar, pensar, 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 pensar. pecho, 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 pecho. grueso, grueso, grueso. alrededor, sentar, sentar. flor, flor, chaqueta, chaqueta, risa, risa. feo, feo, feo. feo, feo. volar, volar. volar, pensar, pensar, pensar. pecho, pecho. pecho. grueso. grueso. rana. 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 redondo. 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 Redondo Preocupación 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 Lección 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 Nublado 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 Huevo 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 Alegre 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 Cerdo 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 Bolso 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 Rana 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 Desayuno 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 Redondo 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 Dike Inso oppel Perpetu Ingenier Elegre El El Nubla Nublado. Huevo. Huevo. Alegre. Alegre. Cerdo. Cerdo. Bolso. Bolso. Tenedor. 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 Correo. 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 Necesitar. 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 Amargo. 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 Sándwich. 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 Ausente. 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 Descanso. 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 Costoso. 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 Costoso Caliente 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 Detener 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 Tenedor Tenedor Correo Correo Necesitar Necesitar Amargo Amargo Sándwich Sándwich Ausente Ausente Descanso Descanso Costoso Costoso Caliente 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 Detener Detener Difícil In negocio Difícil 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 Tomar 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 conejo 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 abuelo 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 ir 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 hormiga 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 Ler 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 Ropa 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 Tigre 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 Caminar 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 Difícil Difícil Tomar Tomar Conejo Conejo Abuelo Abuelo Ir 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 Hormiga 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 Leer Leer Ropa 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 Tigre 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 Caminar 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 Después 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 Encontrar 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 LLEVAR PERDER 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 ¿Cuándo? 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 Abajo 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 Contar 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 Delgado 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 A A A A A Después Después Encontrar Encontrar Por Por Llevar 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 Perder Perder ¿Cuándo? 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 Delgado. A. A. Jalar. 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 Seco. 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 Caramelo. 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 Detrás. 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 Voleibol. 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 Perrito. 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 Rodilla 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 Otoño 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 Pegamento 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 Jalar Jalar Seco Caramelo Caramelo Detrás Detrás Voleibol Voleibol Perrito Perrito Padre Padre Rodilla Rodilla Otoño Otoño Pegamento 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 Dar 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 Grande 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 Gris 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 Pie 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 Agradable 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 Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca Mantener 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 Ojo 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 Delfín 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 Dar Dar Grande 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 Gris 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 Dedo del pie Dedo del pie 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 Agradable 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 Carne de vaca Carne de vaca Mantener 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 Ojo 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 Delfín 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 Afuera. Afuera. Salado. 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 Brazo. 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 Tijeras. 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 Pantalones. 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 Oso. 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 Seguir. 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 Hija Salón de clases Salón de clases Salón de clases Salón de clases Correcto Afuera Salado Salado Brazo Brazo Tijeras Tijeras Pantalones Oso 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 Seguir Seguir Hija 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 Salón de clases Salón de clases Salón de clases Cabra 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 Entender 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 Enojado. Enojado. Vender. 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 Sobrino. 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 Patata. 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 Verde. 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 Cambio. 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 Invitación. 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 Amigo. 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 Cabra. 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 Entender. Entender. Enojado. Enojado. Vender. Vender. Sobrino. Sobrino. Patata. Patata. Verde. esele la palabra. Verde. Verde. Me evita. Temente grasa. Hombre. Verde. 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 Contorno. Amigo Vegetal 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 Antiguo 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 Atrás 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 Gato 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 Hijo 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 Comprar 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 Tenis 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 Solo 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 Regla 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 Estudiante 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 Vegetal Vegetal Antiguo Antiguo Atrás Atrás Gato Gato Hijo Hijo Comprar Comprar Tenis Tenis Solo Solo Regla 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 Estudiante Estudiante Obtener 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 Trabajo 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 Lápiz 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 Caballo 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 Agrio 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 Tía 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 Diente Canta 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 Perro 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 Joven Joven Obtener 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 Trabajo Trabajo Lápiz 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 Caballo 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 Agrio 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 Tía 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 Perro. Joven. Joven. Disfrutar. 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 Escucha. 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 Ven. 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 Camisa. 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 Comprobar. 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 Decir. 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 Enseñar. 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 Cerrar. 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 Cambiar. 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 Púrpura. 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 Disfrutar. Disfrutar. Escucha. Escucha. Ven. Ven. Tienen camisa, camisa, comprobar, comprobar, decir, decir, enseñar, enseñar, cerrar, cerrar, cambiar, cambiar, púrpura, púrpura, ratón, 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 danza, 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 soplo, 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 jugar, 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 utilizar, 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 Serpiente, 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 serpiente. Feliz, feliz, feliz. Gorra, gorra, gorra. Elefante, elefante, elefante. Responder, responder. Responder, ratón. Danza, danza. Soplo, soplo. Jugar, jugar. Utilizar, utilizar. Serpiente, serpiente. Feliz, feliz, feliz. Gorra, gorra. Elefante, elefante. Responder. Responder. Sensación. 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 Corto. 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 Rico. 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 Rojo. 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 A través de. 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 Negro. Bicicleta. 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 Triste. 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 Plato. 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 Sensación. Sensación. Corto. Corto. Rico. Rico. Rojo. Rojo. Completo. Completo. A través de. A través de. Negro. 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 Bicicleta. Bicicleta. Triste. 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 Plato. Plato. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Excusa. Vivir. 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 Oreja. 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 Agua. 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 Comida. 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 Dulce. 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 Bueno. 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 Estómago. 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 Pez. 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 Pedir prestado. Pedir prestado. Excusa. Excusa. Vivir. Vivir. Oreja. Oreja. Agua. Agua. Comida. Comida. Dulce. Dulce. Bueno. Bueno. Estómago. Estómago. Pez. Pez. Enfermo. 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 Falda. 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 Rápido. Rápido 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 Ver 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 Recoger 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 Tío 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 Borrador 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 Familia 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 Vestir 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 Zorro 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 Enfermo Enfermo Falda 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 Rápido 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 Ver Ver Recoger 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 Tío 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 Borrador 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 Familia Familia Vestir 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 Zorro zorro alabanza 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 sediento 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 poner 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 ahora 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 bombero 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 puerta 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 fuerte 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 boca ONEY estar gestor 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 pequeña 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 alabanza alabanza sediento sediento poner poner ahora ahora bombero bombero un pan un pan puerta puerta fuerte fuerte estar estar pequeña pequeña donde 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 lento 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 terminar 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 tal vez tal vez tal vez tal vez tal vez empezar 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 Empezar. Marrón. 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 Sueño. 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 León. 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 Mano. 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 Lavar. ¿Dónde? ¿Dónde? Lento. Lento. Terminar. Terminar. Tal vez. Tal vez. Empezar. Empezar. Marrón. Marrón. Sueño. Sueño. León. 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 Mano. Mano. Lavar. 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 Leche. 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 crecer clima 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 fácil 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 tiza 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 cortar 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 pato 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 cocinar 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 comer 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 dedo 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 leche leche crecer crecer clima 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 fácil 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 tiza 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 Cocinar. Comer. Comer. Dedo. Dedo. Cerdo. 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 Largo. 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 Cocina. 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 Débiles. 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 Corbata. 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 Frío. 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 Frio. C.: Bajo. C.: Bajo. C.: Bajo. C.: Bajo. C.: Bajo. punto punto nariz 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 saber 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 cerdo cerdo largo largo cocina cocina débiles débiles corbata corbata frío frío bajo bajo punto punto nariz nariz saber saber visit 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 gracias 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 azúcar 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 Muy 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 Hombro 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 Dormir 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 Libro 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 Profesor 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 Toque Limpiar 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 Gracias Gracias Azúcar 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 Muy 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 Hombro Limpiar 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 Toque. Toque. Limpiar. Limpiar. Codo. 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 Béisbol. 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 Escribir. 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 Esperanza. 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 Silla. 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 Abuela 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 Mojado 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 Arroz 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 Codo Codo Béisbol Béisbol Escribir Escribir Esperanza Esperanza Silla Silla Bonita Bonita Cuchillo 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 Abuela Abuela Mojado Mojado Arroz 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 Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Calentar 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 Ventoso 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 Paga 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 Madre 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 Hablar 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 Seguro 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 Anillo 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 Cuerpo 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 Sombrero 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 Lo siento Lo siento. Calentar. Ventoso. Paga. Madre. Madre. Hablar. Hablar. Seguro. Seguro. Anillo. Cuerpo. Cuerpo. Sombrero. Sombrero. Cara. 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 Llamada. 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 Almuerzo, 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 enfermera, 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 enfermera. Odio, 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 odio. Reloj, 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 reloj. Amarillo, amarillo. Amarillo, amarillo. Sonreír. 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 Barato. 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 Comienzo. 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 Cara. Cara. Llamada. Llamada. Almuerzo. Almuerzo. Enfermera. Enfermera. Odio. Odio. Paisa. Llamada. Sonreír. Sonreír Barato Comienzo Comienzo